Y hablemos del fútbol menor en las ligas inferiores, hablemos de lo que es la juvenil B donde el equipo de Xela recibió al equipo de Marquense y al final 4 a 0 fue el marcador, Don Alfredo pues se ha modificado el calendario y a partir de esta semana se van a estar empezando a jugar partidos de fin de semana y el día miércoles, esto con el afán de poder finalizar el torneo en el mes de diciembre y acá pues muy temprano en el partido se tenía la apertura en el marcador, una muy buena jugada a través del jugador Johan Moller al 12 para lo que era la apertura en el marcador y al final pues fue una ventaja de 5 a 0 este partido Aprovecharon las oportunidades que se les estaban dando a los jugadores del equipo de Xelacu Mario Camposeco y Brian Lucas al 33 muy buena la jugada, cruza la pelota y el arquero difícil para él poder evitar la segunda anotación Y al final se daba pues ya la actividad en la segunda parte, aquí el centro y es el jugador de Marquense que la termina empujando y en su propia portería y a Ancarlo de León en el minuto 18 de la segunda parte para que al final Eric Barrios con una muy buena definición y José Arevalo pongan estos 5 goles a 0 y gana el equipo de Xela en su partido frente a Marquense pero este próximo sábado van a viajar para enfrentar al equipo de Malacateco en el Estadio Santa Lucía Es de esa manera como se estará desarrollando la jornada para este equipo de la juvenil B del cuadro de Xelacu Mario Camposeco Estaban en el 4 por 0, esta jugada es importante como le pega a Jorge Arevalo pero el arquero también termina complicándose y gana el cuadro, super chivo Así está el partido entonces en el Estadio Santa Lucía este sábado 2 de noviembre Continúa la actividad y el próximo miércoles jugarán en casa Escuchemos a los protagonistas que nos dicen previo a la jornada del fin de semana Vamos a Malacatán, creo que es un partido muy complicado Más que el equipo se conforma muy bien y el clima va a estar fuerte y el calor ¿Y qué tal cómo se ha preparado el equipo? De hecho pues su participación se dio en el once inicial el pasado fin de semana Sí, para eso estamos trabajando todos los entrenos, metiéndoles para estar en el once Creo que el grupo está muy unido, todos jalando al mismo lado para lograr un objetivo En la primera vuelta se le pudo ganar al equipo de Malacateco acá precisamente en esta cancha de la cantera Sí, se le pudo ganar un marcador muy cómodo pero un poco costoso en conseguir los goles ¿Y ahora cómo se ve este partido de sábado? Clima totalmente distinto me parece Sí, se ve muy fuerte ya que por lo mismo que digo que el clima va a estar fuerte Creo que vamos a jugar a las once, va a estar en lo más fuerte del calor y creo que para eso nos tenemos que hidratar Nos ha dicho el profe que necesitamos hidratarnos más que estamos en un grupo donde tenemos más canchas en calor Y pues siento que hemos estado bien preparados, hemos logrado algunos objetivos, otros que nos han costado Y pues gracias a Dios nos han dado los resultados ¿Están en esa etapa de aprendizaje acá en las fuerzas básicas del equipo de Xelajú y cómo va ese trabajo? Pues vamos bien, más que todo esto no es como para solo quedarnos en la quince sino para ir avanzando poco a poco Y a poder llegar a cumplir nuestro objetivo que es ir a la especial o a la mayor para poder desempeñarnos mejor ¿Ahora enfrentan al equipo de Malacateco este próximo sábado? Sí, como decía mi compañero, una cancha difícil es caliente, es cancha sintética y por el calor es difícil jugar ahí Queman los pies y pues vamos a dar lo máximo para poder ganar